Hoy tenemos una filtración de la que llegará este otoño y bueno recientemente hemos tenido más de una hemos tenido la del filtrador sobre el colapso que por cierto este filtrador menciona habla sobre aquel filtrador y nos explica que es un empleado que llevaba prácticamente un año sin trabajar en ese proyecto en el colapso y nos comentó lo que recordaba es un dato interesante pero antes que nada os recuerdo que toda esta información es perfecta es maravillosa es genial siempre y cuando quieras estar informado del juego pero esto no es nada oficial no es nada confirmado y pese a que puedan estar trabajando en ello puede que al final lo desechen vale así que contad como lo que es es información filtrada no tenemos ni idea de si la lanzará o no pero está muy interesante en mi opinión bastante más interesante que el leak anterior así que enseguida os comento al margen de eso antes que nada quiero mencionar a un youtuber que ha creado una cinemática de la hostia sobre la llegada de la oscuridad obviamente es fan made vale o sea no es nada oficial no tiene que ver con el juego o sea bueno sí en términos del universo vale la llegada de las pirámides y creo que está muy guapa o sea es fan made como os digo habréis visto quizás algunos segundos ahora y os dejaré abajo en la descripción un link para que podáis ir y verla al completo si os interesa creo que merece la pena la verdad si sois fans de Destiny así que checádela además de eso y muy brevemente aún tengo que hablaros más al detalle sobre el tema de los recientes hackeos de mi canal por si no lo sabéis recientemente han hackeado un par de veces mi canal han publicado directos y vídeos sin mi permiso vale y estamos investigando eso yo y los de youtube y también viendo todo lo que puedo hacer con mi vida para mejorar la seguridad y eso pero me gustaría que me siguieseis en twitter y en todas las redes sociales que podáis principalmente en twitter porque ahí si os puedo informar de todo ahí rapidísimamente me gustaría que me siguieseis en mis redes sociales principalmente twitter y también en mi otro canal secundario que no he subido nada de gaming ahí pero solo para que estéis ahí si ocurriese algo con este canal vale simplemente por seguridad vale así que tíos hacedme el favor de seguirme en mis redes sociales tenéis links abajo en la descripción también y dicho eso ahora si vamos a comenzar con la filtración pero ahí sígueme primero eh vamos al link ahora a fuck intentos vale dice la filtración previa del colapso fue de un empleado que no estaba trabajando en el proceso de desarrollo para colapso desde hace aproximadamente un año y publicó lo que recordaba de él hoy estoy aquí no solo para elaborar previos puntos que hizo ese filtrador anterior sino también para proveer información más detallada sobre el desarrollo de la próxima expansión de otoño para empezar hay algunos aspectos del leak anterior que son correctos aunque algo fuera de fechas nos dice europa y el área previamente descrita como la finalidad siguen en desarrollo las subclases de la oscuridad por otra parte han sido preparadas de forma que se sintonicen con las subclases actuales con eso creo que se refiere a que haya un balance entre las actuales y las que se vienen y también dice que con eso quiere decir que nos darán más opciones para jugar con nuestro guardián en el futuro es decir que probablemente elaboren más las subclases actuales actuales para hacer que se bueno para hacer esas subclases de la oscuridad vale serán supongo que ligeramente distintas ya veremos dice la anteriormente mencionada winover no es la encarnación física de la oscuridad sino aún perdón una gente comparable a la emisaria en términos de los roles que tienen dice la winover será la jefa final de la incursión su nombre aún sigue siendo debatido y dicha raid por cierto comenzará en espacio desconocido antes de concluir en la finalidad y por cierto no dice un espacio desconocido dice espacio desconocido con mayúsculas probablemente refiriéndose al espacio desconocido que visitamos cuando vamos a ver a los 9 creo yo y también dice que concluirá en la finalidad que por cierto a una de las imágenes que muestra en los posts que ha hecho comentando esta información incluye la imagen que veis de fondo en pantalla que ya vamos viendo desde hace tiempo y la etiqueta como la finalidad así que esperamos que esta sea la zona de la que estamos hablando en cuanto a la incursión lo cual es un detalle aún más interesante continúa y dice una vez la primera escuadra completa la incursión la finalidad será desbloqueada para todos los jugadores para que puedan explorarla actualmente hay cuatro encuentros en la incursión 1 y no sé por qué dice incursión 1 como si fuese a ver más ahí está vale dice en esta incursión no creo que haya encuentros con jefes similares por ejemplo a los del depósito de último deseo vale es decir que sean encuentros con x mecánicas pero en las que no nos enfrentemos a un jefe en particular dice en este encuentro habrá una nueva mecánica de incursión llamada exsanguinated o desangrado creo que se traduce si no me equivoco nos explica cómo funciona perdón no nos explica el cómo funciona pero dice que también veremos esa mecánica en el encuentro final de la incursión dice el desarrollo de la expansión del colapso comenzó el verano de 2018 como mencionó el anterior filtrazo el anterior filtrador el colapso inicialmente iba a ser de este ni 3 de cualquier modo tras separarse de activision y su nuevo ip en el que están trabajando mater eso ha hecho que el estudio llegara a conclusión de que continuar actualizando y añadiendo expansiones a destiny 2 es lo mejor a largo plazo dijo también aparte de la nueva esto bueno que aparte de la nueva historia y la nueva incursión habrán también cuatro nuevos asaltos habrá uno nuevo en cada una de las nuevas destinaciones así como uno en titán y otro en la zona muerta europea nos explica que no habrá actualizaciones a gambito a crisol aparte de los cambios de sandbox también habrá un mix de nuevos y viejos exóticos que regresarán por favor que vuelvan un terrae plus ultra es mi favorito fin dice y también una nueva espada exótica llamada final shape o forma o forma final que será lanzada y regresará bueno perdón que será lanzada coma y regresará el lanzacohetes exótico aliento de dragón no mi favorito fuck esperaba un galajón pero hey there you go bueno luego como mencionó anteriormente el filtrador de hace unas semanas calus maras of fear ismourne serán personajes importantes en esta expansión calus revelará sus verdaderos colores aunque dudo que eso pare a algunos jugadores de jugar casa de las fieras eso da la sensación de que significará que calus es chungo pero no por eso los jugadores dejarán de jugar casa de las fieras es lo que intuyo no sé muy bien qué quiere decir con eso luego maras of nos proveerá con una aventura introductoria a los jugadores durante la que durante la aventura también nos explicará cómo son sus planes para detener a la oscuridad y eres también volverá a guiar al jugador esta vez para ser su entre comillas voz de la razón luego el nómada también está preparado para ser un personaje importante en la expansión y los resultados de la alianza que hicimos el año pasado durante la temporada del nómada tomarán por fin gran parte en el juego lo cual es interesante esperamos que hicieran algo así similar es decir grandes impactos en términos de la historia del universo del juego pero nada más que fueron para obtener algunas recompensas que de hecho eran las mismas algunos núcleos y eso así que esta vez con esta expansión parece por lo que dice la filtración que tendrá que ver nuestra alianza ya sea con el guardián o sea perdón con el nómada o con la vanguardia lo cual está interesante dice el velo como mencionó anteriormente el otro filtrador nos dice que será la próxima raza enemiga tendrá seis unidades de enemigos distintos también con sus próximos rangos a sus propios rangos perdón dice que actualmente no hay nombres sólidos para estas unidades y que de momento tienen nombres de desarrollo relacionadas relacionados con fichas de ajedrez vale o sea serán nombres temporales también si nos dice que los escudos elementales que tienen estos enemigos eran de arco y vacío o sea aparentemente según este leaker no tendrán daño solar de escudos luego el colapso inicialmente iba a ser presentado durante la e3 de 2020 de cualquier modo debido a la situación que está viviendo el mundo hoy en día pues fue rechazado ya sabéis que cancelaron la e3 de hecho luego debido a esta situación también ha sido afectado el desarrollo de este dlc vale del colapso pero pese a haberlo ralentizado un poco nos confirma que siguen trabajando en ello también siguen esperar lanzar esta expansión en otoño pero aún no pueden garantizar un lanzamiento en septiembre bueno al menos él en particular dice que no puede garantizarnos que salga en septiembre quizás más adelante en octubre dice el colapso será revelado durante este verano con el plan actual de revelar un trailer el 8 de junio y también un trailer cinemática el 6 de julio inicialmente esperábamos invitar a los mayores creadores de contenido de destiny para jugar la primera misión del colapso además de probar algunos exóticos pero de nuevo debido a la situación actual se cancelaron esos planes así que putada parece que no voy a poder ir aunque bueno sería lo esperado tal y como están las cosas tampoco me esperaba poder coger un avión este año para ir para allí pero espero que se solucione pronto porque pude ir el año pasado gracias a dios y me molaría ir pronto también también dice esto os proveerá algunos más detalles sobre lo que tenemos planeado he hecho este post con el objetivo de liberar algo de tensión en la base de jugadores todos en bungee somos totalmente conscientes de la de la frustración de los jugadores con el estado actual del juego como desarrolladores y jugadores estamos totalmente de acuerdo mientras que todo esto no estaba preparado para ser revelado hasta este verano sentía que era necesario contarle a los jugadores lo que se está cociendo entre cortinas mantenidos seguros guardianes nos vemos pronto este otoño y con eso termina todas las filtraciones que nos ha compartido de este desarrollador al menos supuesto desarrollar consigo es una filtración y como os diré siempre si os interesa el juego es importante estar informados pero jamás os toméis nada de esto como una confirmación hasta que comencemos a ver pruebas de ello algunos puntos interesantes que ha hecho es que la filtración anterior venía de un empleado que llevaba prácticamente un año sin trabajar en ese dlc y nos explicó lo que él recordaba básicamente otro punto importante que ha hecho aquí es que menciona la separación de activision y como eso afectó al desarrollo e hizo que en lugar de preparar este destiny 3 que va a ser collapse pues decidieran hacer grandes expansiones y continuar actualizando el juego creo que eso es importante destacarlo si es totalmente real que la verdad parece mucho más verídica que la filtración anterior pues me parece importante destacarlo porque anon the nine que es como el filtrador más verídico que hemos tenido nunca me parece que lo único con lo que se equivocó fue con halcón de luna ese man nos habló incluso de destiny 3 también mencionó varias de estas cosas como el velo y otra serie de detalles que nos han comentado en estos leaks y estos son más actuales que los de anon the nine o sea anon the nine ya pues era aún más previo es normal que hayan cambiado cosas pero parece interesante también mencionar eso para confirmar un poco el que algunas de las cosas en las que no acertó anon probablemente se debiesen a la separación de activision bueno eso es un pequeño detalle que quería incluir ahí pero al margen de eso ahí termina el post vale decirme qué opináis abajo en los comentarios como os digo no os toméis nada de esto como oficial hasta que más adelante nos vayan revelando estas cosas que como os digo no queda casi nada para que empiecen a caer noticias sobre esto al menos el 8 de junio según esta filtración nos han comentado que nos lanzarán el primer tráiler y personalmente espero que pronto más pronto de tarde comiencen a hablar sobre la próxima gran expansión como suelen hacer todos los años alrededor de estas fechas así que está atentos guardianes obviamente os mantendré informados sobre todo esto dichos guardianes espero que os haya gustado el vídeo compartidlo con vuestros colegas con la escuadra vale que tengáis un muy buen día decirle a vuestra madre que la queréis bendiciones suscribirse no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo adiós 2 1 2 3